Ya muchachos Hace calor, que bueno que hay un pecho El gol iluminado de Ismael, mira Después de ver cómo caías Lleviéndote ruido de vida Caminamos a las que por volver Lo que creímos nos haría volver Las puertas seguían cerradas Tras la pluma de la mañana Me pregunto otra vez Y a los días fue Cuando cruzamos el pared En el frío de las ilusiones Hoy en día hay más muertos Lo que parece a mí Anormal Me pregunto otra vez Y a los días fue Chau! 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 Pedimos fresca mala comida Y regalamos la bebida A los hermanos que les enviamos cargadas En nuestros brazos hasta faticadas O soñando con tierra más fértil O soñando con tierra más fértil Poesía recitual ¡Prégnate otra vez! Chau! ¡Prégnate otra vez! ¡Suscríbete al canal!